Continuando el tema sobre solución o resolución de triángulos, vamos a analizar el siguiente ejercicio. Nos dan un triángulo ABC y nos dicen con la condición de que ese triángulo es rectángulo en C, quiere decir que este ángulo es igual a 90 grados, o sea es 90 grados el ángulo que se forma por AC y BC, en este caso AC y BC son perpendiculares, formando ángulos, repito, de 90 grados y me dicen que este ángulo que está en A es una amplitud de 30 grados y que el lado AB mide 6 unidades, me dan un ángulo, un lado y que el triángulo es rectángulo y con esto me piden que calculemos su área. Vamos a recordar primeramente cuál es la fórmula del área de un triángulo, tenemos que el área de un triángulo cuando precisamente el triángulo es rectángulo es mucho más sencillo que si el triángulo no es rectángulo. Existen otras fórmulas para áreas de triángulos que no sean rectángulos necesariamente, por ejemplo el área de un triángulo puede ser una fórmula 1 medio del producto de dos lados por el seno del ángulo comprendido, es una de las fórmulas, existen otras y en general si usted conoce la altura del triángulo, en este caso ya sea rectángulo o no, o que la altura esté por dentro del triángulo, se puede decir que el área de un triángulo es igual a su base por su altura dividido por dos, una fórmula muy conocida del cálculo de áreas de triángulo. En este caso podemos decir, bueno, vamos a ver en este triángulo, como es rectángulo, entonces los lados, repito, son perpendiculares formando ángulos en el otro lado. La base del triángulo podemos considerar que sería BC y la altura sería AC, o sea, sería entonces la base que sería BC multiplicada por la altura que sería AC y a su vez sería base por la altura sobre 2. Esta sería la fórmula para el área de un triángulo, si se puede calcular su altura. Entonces mi problema sería buscar quién sería la base, o sea, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado, o sea, tanto la base como la altura. Y entonces vamos a reconocer o recordar en algunas propiedades o características o relaciones trigonométricas en un triángulo. En este caso específico me dicen que el triángulo es rectángulo, mucho más fácil. Si un triángulo es rectángulo, entonces tiene catetos e hipotenusa. Con respecto a un ángulo, en este caso a 30 grados, este lado que está aquí sería para nosotros el que está frente, opuesto, será cateto opuesto al ángulo. Este sería para nosotros el cateto, llamado cateto adyacente y el lado que está frente al ángulo 90 grados, sería para nosotros la hipotenusa. Recuerden, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa del triángulo rectángulo. Por eso se compra siempre la relación trigonométrica. En este caso la pitagórica que me dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, en el caso que querramos aplicarlo. Entonces aquí el problema sería buscar cuánto mide el cateto adyacente y cuánto mide el cateto opuesto, conociendo el valor de la hipotenusa en un triángulo y un ángulo. ¿Podemos aplicar alguna relación trigonométrica? Vamos a empezar. El seno de un ángulo, por definición, ¿a qué es igual? El seno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces puedo escribir en esta condición. Primera expresión que puedo calcular, el seno de un ángulo cualquiera es igual a su cateto opuesto sobre su hipotenusa. En este caso, conozco el ángulo, que el ángulo de 30 grados, me quedaría el seno de 30 grados, igual, con respecto a 30 grados, el cateto que está opuesto, sería el que está aquí, que sería BC, sería BC, cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa sería el 6, que en este caso nos lo dan como dato. Me quedaría así, entonces, seno de 30, sería cateto opuesto, que sería BC, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que sí la conozco, que es 6. El seno de 30 grados lo podemos calcular en la tabla trigonométrica, que es igual a un medio. Un medio igual a BC, que es cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es 6. Y de aquí, vamos a despejar entonces BC, muy fácil, sería 6 por 1 sobre 2, donde BC nos daría 3 unidades. Con esto hemos logrado calcular el valor del lado BC, que con respecto al ángulo de 30 grados, repito, es su cateto opuesto. Ya sabemos quién es BC, podemos sustituirlo en la fórmula, área del triángulo igual BC, calculado, vale 3 unidades, 3 por el valor de AC sobre 2. ¿Qué me falta buscar? Me falta buscar este lado, que es AC, que no es más que la altura, recuerden que esta sería la altura del triángulo, o sea, base por altura sobre 2. ¿Cómo podemos calcular el valor de AC? ¿Por una relación trigonométrica? Bueno, con respecto al ángulo de 30 grados, ¿quién es AC? AC sería el cateto adyacente, porque BC es el cateto opuesto. ¿Existe alguna relación trigonométrica? Bueno, sabemos lo siguiente, que el coseno, vamos a escribirle aquí, la segunda relación en el triángulo rectángulo, sería que el coseno, vamos a escribirlo, coseno del ángulo en este caso, coseno de alfa en forma general, es igual al cateto adyacente sobre su hipotenusa. ¿Conocemos el ángulo? El ángulo es 30 grados, escribiremos entonces, coseno de 30 grados igual a su cateto adyacente, que no sé quién es, en este caso, que es la medida de la altura, que no es más que AC, dividido por la hipotenusa, y la hipotenusa sigue siendo 6. Recuerden rápidamente, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de 30 grados se puede calcular su valor por la tránsula trigonométrica, porque es un ángulo conocido, y esto nos daría raíz de 3 sobre 2, el valor del coseno de 30 grados, igual a la altura sobre 6. Despejando la altura, me quedaría multiplicando 6 raíz de 3 sobre 2 unidades. Y aquí se puede simplificar el 6 y el 2. Simplifico, me daría 3 raíz de 3 unidades. Recuerden que esa altura no es más que el valor del lado AC, que es la altura. Vamos a escribirlo aquí, 3 raíz de 3 unidades. Entonces, si ya calculamos el valor de la altura, tenemos entonces el lado AC, y al tener el lado AC, vamos a escribirlo aquí, 3 raíz de 3. Vamos a multiplicar, área del triángulo, sería igual 3, o 3 raíz de 3, daría 9 raíz de 3 sobre 2. Como es área, sería unidades al cuadrado. Y aquí no se puede simplificar el 9 es 2, entonces dejamos el área indicada en esta forma. Y hemos logrado calcular el área del triángulo ABC conocido, un ángulo y la longitud de un lado. Otra forma de hacerlo, cuando tengamos esta medida, que la dibujamos, que es 3, tendríamos 6 y 3. Pues aquí tenemos 3 por el seno. Entonces, podríamos haber omitido el cálculo por el coseno. Repito, en el 6 y 3, tengo la hipotenusa y un cateto. Y podría aplicar la relación trigonométrica, en este caso la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, C al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más H al cuadrado, despejo H, que no es más que AC, y me daría raíz de 27. Y la raíz de 27 sería 3 raíz de 3. O sea, es otra forma buscándola por la relación pitagórica. Por el coseno, o repito, por la relación pitagórica cuadrado, en este caso la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Espero hayan entendido el ejercicio, les haya gustado, sobre todo, como siempre les digo, les sirva para dar sus estudios. Muchas gracias, like y suscribanse.